Ahora sí estoy psicoseando. Salfate te noto con cara de preocupación. Sí, ¿sabes por qué? Porque los científicos cada vez siguen avalando lo que uno dijo antes. ¿En qué sentido, huachito? ¿Qué pasa? Lo siguiente. Tú nunca has escuchado este antes, así que lo voy a hacer al revés. Los geoquímicos de la Universidad tanto de Bristoff como de Oxford, grandes y importantes universidades británicas, lograron comprobar irrefutablemente, al principio fue una teoría, que el oro, dado su composición química, no puede haber sido formado como parte natural de los componentes que existen en el planeta Tierra. Por lo tanto, fue la reacción de ciertos químicos que fueron traídos del espacio exterior, obviamente de forma natural, a través de la lluvia de asteroides, probablemente cuando comenzaron recién a formarse una atmósfera, y ustedes pueden ver, al no tener atmósfera en la cantidad de piquetes que tiene la Luna, por ejemplo, todos esos cráteres, la Tierra había recepcionado gran parte de estos meteoritos, que habrían contenido oro en estado sólido. O por decirlo así, la receta perfecta, que una vez que se juntó con los químicos de nuestro planeta, habrían quedado el oro, y obviamente el producto, precisamente, del meteorito, es que un metal de estas características, se encuentra muy en la profundidad, y generalmente también incluso la del río, como que los ríos subterráneos lo arrastran. Es por eso que los buscadores de Pepito y todo lo demás. Probado así absolutamente, que atención, que el oro es de origen extraterrestre, o sea, no nace naturalmente acá, sino que fue repartido por otras piedras que andaban volando por el cosmos, o que unos calzas se perdonaron ustedes, con la teoría de Zecharia Sitchin, aquel que llevó, obviamente, la vida de los Anunnakis, supuestamente los creadores o los modificadores genéticos de los seres humanos, para convertirnos en lo que somos ahora. Hay video y todo. A ver. Al es precioso. Según Sitchin, las tabletas de arcilla describen una raza de alienígenas conocida como los Anunnakis, que vinieron a la Tierra a extraer oro. Zacharias Sitchin ha sugerido básicamente que la razón de que hayamos sido visitados en el pasado remoto es que el planeta natal de los antiguos astronautas necesitaba oro para su atmósfera, y que el contenido de oro en su atmósfera se agotaba. Así que vinieron a la Tierra a extraer oro y llevarlo de vuelta a su planeta natal. Con su capacidad para crear energía y conducir el calor, algunos científicos creen que el oro podría también ser un recurso invaluable en la construcción de naves espaciales. Así que vieron lo que había en este planeta y era el Homo Erectus, y dijeron, bien, no son muy inteligentes y no nos obedecerán. Así que los alteraremos genéticamente. Los Anunnakis crearon a los humanos como una especie esclava. Exactamente como decía el último hombre, en los escritos sumerios decían, los Anunnakis, que es una traducción del idioma sumerio que significa los que vienen de arriba, los que caminan en el cielo, todo eso significa, dicen, a nosotros nos mejoraron porque necesitaban de nuestra parte organización y procreación, vale decir, necesitaban mano de obra en el menor tiempo posible, a que creciéramos como número de raza, y por otro lado, inteligente para entender instrucciones más complejas sobre cómo accionar y cómo manipular elementos a la hora de ser los fieles sirvientes de estos extraterrestres, lo dicen los sumerios. Pues bien, fíjate que una de las cosas que más le interesaba a Ankin, que son los nombres de algunos de estos extraterrestres, era oro. Estaban obsesionados con el oro. Sin embargo, y pese que el culto que siguió las distintas culturas del hombre fue hacer del oro, dado su escasez, o quizás por la herencia precisamente de esta raza que tuvo contacto con los mismos, de usarlo como adorno, como un símbolo de alcurnia, un símbolo de exclusividad, de poder, y entonces el oro... Como de lo bueno, poco. Exacto. El oro es algo que se exhibe, está hecho para mostrárselo a lo demás. Yo tengo oro. Claro. ¿Cachai? Yo tengo joya, estoy adornado en oro. ¿Algo precioso, escaso, que...? Por supuesto. Pero es que es curioso, porque es un metal noble, ¿cachai? Que tiene una alta gran pureza, pero no es un... Es un metal muy útil. Claro. Se ve para estas cosas, pero es demasiado blando, no puede hacer ni grandes instrumentos con eso. Es solamente una choreza que tiene un estado puro, digamos, en sus componentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me hace toda la lógica, porque al parecer los Anunaki nunca los dibujaron con los adornos respectivos. Ellos no usaban el oro, sobre lo cual estaban obsesionados, en conseguir la mayor cantidad y lo más rápido posible, sino que se ha establecido que el oro podría ser un carburante, es decir, era la benzina, la gasolina de aquel entonces. Y por eso necesitaban tanto. Y cuando vieron que este planeta era rico en cantidades de oro, dijeron, viejo, nos estaríamos quedando acá por un buen rato, ya que vamos a quedarnos acá, aprovechamos de crear una raza de ayudantes ya que nos lo pueden mandar trayendo con todos nosotros. Bueno, de hecho, todo calza, es que sabéis que... Yo siempre he dicho que las películas, no es que las chunten a todos, sino que obviamente tienen una base debajo que la ocupan para preparar terreno y mandar mensajes subliminales. La película Cowboys and Angels, and Aliens, que vaqueros y extraterrestres, donde sale Harrison Ford, Daniel Craig, Megan Fox y tanto otro, supuestamente que en la época del Oeste tienen que combatir unos extraterrestres que los atacan obviamente estos tipos a caballos con pistola al peo y los otros con rayos. No, hombre. No. No, pues eso no es. Y finalmente, ¿sabe lo que según esa película estar haciendo acá? ¿Qué? ¡Está yendo oro! Y no para los adornos. ¿Sacando oro? O no para el papá con la mamá, sino claramente para usarlo como un método de combustible, ¿no? Porque cuando le compra el oro, le compra el mijito, a eso me refiero, pues, el collarcito, el ladito con lorito. No pa' el pincel. El ladito es la que te gusta. Que no se... Claro, que no se ensucia, ¿cachai? Que no infecte y todas esas cosas. Pues bien, finalmente, todo parece coincidir y comprobarse que el oro, primero, primero corroborado por estos geofísicos, vendría del espacio. Cuando uno a extraterrestres se dieron cuenta que había una gran cantidad de aquellos, de hecho, en Perú, donde están estas líneas de Nazca, que esto es desierto, y donde existen estas pistas de aterrizaje, porque no son otra cosa, tú lo miras, son pistas de aterrizaje, de avión. Fíjate que existe una reserva de oro tan grande ahí, que es una especie de patrimonio cultural del Perú, que no se puede tocar, no se puede extraer, no se usa ese oro, ese oro no se usa. Y claramente, los extraterrestres siempre se asentaban donde había oro. Claramente... Desde allí hay muchos avistamientos, además. Además, bueno, parece coincidir que para ello el oro es tan preciado como el agua, porque es su sistema de cómo movilizar esas tremendas naves que viajan a velocidad increíble a través del espacio. Con oro, sale caro, pero bueno, claro, y dice, oye, ¿cuánto da tu nave? 80 kilos. 80 kilos.